Adornadita de flores Adornadita de flores Pásenle señores Ven, quiere pasear No hace falta gasolina Que mi bolondrina ya sabe volar Con la garrocha en la mano Remando, remando Me pongo a cantar Cobro nomás por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Si a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción Nomás me aplauden pa' saber Que yo les canto de placer Cobro nomás por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimil Con mi corazoncito También sabe amar Si a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción Nomás me aplauden pa' saber Que yo les canto de placer Cobro nomás por remero Cobro nomás por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimil Con mi corazoncito También sabe amar Que aunque nací en Xochimil Con mi corazoncito También sabe amar